¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy vamos a comentar el top 3 de los goles de la semana, así que vamos a darle. Bueno, en el puesto número 3 tenemos a Beck Loveful, oh yeah, that nickname. Así que, ¿tiene a Neymar de préstamo? Claro que sí, pero de todos modos este es un crack y convierte este gol así. Y bueno, en el puesto número 2 de esta semana, como siempre, no tiene que faltar joven de préstamo, la verdad que sí. Y este es un poco de ritmo, aguameyanga, ahí lo vemos, Goom Do gana una Bundesliga bien armada, pero dice, te va a mandar un pase adelantado, pero sale un centro. Y bueno, en el puesto número 1 de esta semana tenemos a Yacyl6, Dios mío, que feo nombre. Que feo jugador tienes amigo, pero ese, ese sí fue un gol. Bueno, ya sabes, si quieres participar en el top 3 de los goles de la semana, puedes mandarme cualquier tipo de juego de fútbol. Próximamente, o no sé si en el futuro haga otro tipo de top 3, como alguno de Call of Duty, de lo que sea, ya lo estaré pensando. Pero bueno, si quieres mandarme tus clips, aquí estará apareciendo mi Gamertag, que es Beck Loveful. Y o en dado caso que tengas capturadora, déjame el link aquí abajo y yo lo estaré checando para que aparezcas en el próximo top 3 de los goles de la semana. Así que bueno, espero que te haya gustado, like para este canal, yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra. Adiós.